Está todo entendido, ya salió. Entendemos nosotros también, viste. Yo quiero que vos nos entiendas que... Momento, momento, porque acá la sociedad tiene que saber que acá estuvo involucrado el Ministro de Justicia, el señor Gobernador, de lo que estuvo pasando con nosotros. Nosotros salimos antes de las elecciones por un arreglo para que nosotros hagamos estrabo en la provincia de Buenos Aires, tanto en provincia como en federal. Un arreglo provincial y federal. Acá se mandan a reventar por la policía, por una orden ministerial, tanto federal como provincial. La vida de estas personas, una criatura, dos criaturas y un matrimonio, va a ser responsabilidad del señor Ministro de Justicia y del Gobernador.